Y en base a estas huellas de las que nos habla el jefe del laboratorio de criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Zaragoza, se reabrió un caso que estaba tan solo dos meses de prescribir. Las nuevas tecnologías habían dado luz a algo que estaba ahí, pero oculto. ¿Qué pasa? Pues que al cabo de bastantes años y con motivo de la evolución de las técnicas dactiloscópicas y demás, se descubre la forma de poder averiguar la identidad dactiloscópica de una determinada huella, ya no solamente sobre papel, etc., sino sobre otros elementos, como en este caso podría ser una pared. Cuando ocurrieron los hechos no había fotografía digital. Las cámaras eran el típico carrete. Nosotros no teníamos en la dotación que nos daba el Ministerio para los levantamientos en ningún momento había una cámara de fotos. Las cámaras que llevábamos eran las que nosotros a nivel personal teníamos y aportábamos por intentar hacer bien las cosas, pero dentro de la medida que teníamos. En ese momento, Dolores y sus compañeros del IMLA no sabían que su meticuloso trabajo, sacando también muestras, no solo de las huellas de los dedos, sino también de las palmas, iban a servir 20 años después para reabrir este caso. Sí, sí, está claro que esa fue la prueba que identificaba sangre, la sangre de la mancha que hemos dicho perteneciente al cadáver, a Montori, y la huella reproducía, se identificó, la Guardia Civil, el Servicio Criminalística lo consiguió cotejar e identificar como correspondiente a Canales. Estaba la cama y aquí estaba la pared en la cual, después de, no sabemos el grado de participación que pudo tener, pero él sí que apoyó parcialmente la mano. Entonces dejó parte de su mano impresa con sangre en la pared. Eso se queda ahí como un tatuaje. La sangre, que todavía el corazón bombeaba, fue a parar a las paredes. Entonces, sobre esa sangre apareció una huella palmar que evidenciaba efectivamente que allí había habido por lo menos una persona, podía haber habido más. Yo creo que a la persona la matan de pie, aquí, es donde recibe las heridas, porque sí que había sangre que caía hasta abajo en otras fotografías y puede ser que al recogerlo o al cogerlo en alguna acción con el cadáver, en ese momento dejan la mano apoyada. Y yo luego ya me llevaron a la cama, que es donde yo creo que lo decapitaron. Esa misma huella recogida, esas imágenes recogidas 20 años antes con el tratamiento que hicieron el servicio de criminalística de Guardia Civil, 20 años después, más aparte la experiencia, que si bien inicialmente en el 96 se limitaba sobre todo a huellas dactilares, la custodia de esas imágenes, de esas fotografías, la custodia de toda la documentación que teníamos entonces, incluido el archivo fotográfico, permitió a la Guardia Civil, al servicio de criminalística, posteriormente realizar el tratamiento de la imagen y llegar a la identificación positiva. La importancia de ese crimen no es tanto cuando ocurrió, sino 20 años después, es decir, está a punto de prescribir. La Guardia Civil nunca, al igual que la Policía Nacional, nunca deja de lado ningún caso cuando lo tienen en... Pues igual que nosotros tenemos aquí archivado las cosas, ellos tienen también los casos pendientes de resolver y cuando la Guardia Civil no dejó en ningún momento el caso y por una huella dio con el sospechoso. Nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio, aquí en Zaragoza, es recibir las fotografías que se tomaron y las huellas, y conseguimos en el jugado de EGEA, las huellas palmares de los sospechosos que estaban entonces. Entonces lo que empezamos fue haciendo ampliaciones, ¿vale?, por zonas, hasta que vimos que había una parte que coincidía, que empezaban a coincidir. Y descubren que hay más de 10 coincidencias. Lo que tenemos que conseguir son 12 puntos característicos, ¿vale?, entre huellas. Cuando hay 12 puntos característicos que te coinciden en la huella que tú le has cogido al sospechoso y la huella que has tomado en el lugar de la inspección ocular, entonces puedes decir que esa huella se pertenece a esa persona. Lo primero que hicimos fue cotejarlo con canales, que era el principal sospechoso, ¿vale? Y recuerdo que era en verano y que sí que es verdad que nos estaban metiendo prisa porque en septiembre se terminaba el plazo. Cuando vimos que tenía color, ¿vale?, que la huella sí que podía ser, lo que hicimos fue buscar a los mejores que hay en España en esto, que son los del Servicio de Criminalística de Madrid. Al poco tiempo me llamaron por teléfono, yo estaba de vacaciones y me llamó el jefe del departamento para decirme que la huella era positiva. Que efectivamente la huella que aparece en la vivienda donde apareció el cuerpo de Montori es de canales. Cuando hablas con policías y guardas civiles que tratan los homicidios, para ellos está resuelto. Es decir, para ellos ya han cerrado el archivador del caso, es decir, para ellos hay una persona que hay suficientes pruebas como para llevarla a un banquillo. Es el éxito que al final es lo que tienes que tener. No tienes que intentar tú hacer todo, sino que tienes que rodearte de los mejores.